La, 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 la En la puerta de tu casa te venimos a cantar En este día aventuroso que Dios te dejó llegar Si estás dormida despierta, deje ese sueño profundo Porque en este día es la fecha que llegaste a este mundo Las campanas del santuario llaman con sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!